Gracias, Cintia. Así es, ya de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo a esta hora de la mañana, 7 con 39. La temperatura está marcando los 24 grados ya aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La máxima para hoy llega a los 29 y a las 9 de la noche en 25 grados. Poco a poco durante la jornada y en los próximos días irá disipando el cielo, irá alejándose el pronóstico de precipitación. Pero todavía en momentos de hoy, lunes, tendremos pronóstico de precipitación. Por ejemplo, esta mañana, muy tempranito, se estuvieron registrando lloviznas en el municipio de Santa Catarina. En San Pedro, también en Monterrey y ya a esta hora del mediodía está el cielo de la mañana, perdón, está el cielo parcialmente nublado. Durante el mediodía tendremos un 40% de probabilidad de precipitación y la temperatura llegando a los 29 grados. En cuanto a la calidad del aire, despertamos con buenas noticias. Buena calidad del aire en todo el área metropolitana de Monterrey. La estación de monitoreo de San Bernabé no está funcionando al momento, por eso la vemos en otro color. Y las temperaturas van desde los 22 hasta alcanzar los 24 grados. Seguimos con el reporte extendido. A ver cómo pinta esta semana que vamos iniciándola. Vea, martes y miércoles descansamos un poquito de las precipitaciones, las máximas en 30 y 31. Se habrá momentos de precipitación la tarde de martes. Algunas entre las 4, 5 de la tarde, alrededor de 2, 3 horas, nos marca este 20% de probabilidad. Pero después se despeja, se quita la condición de lluvia. Y el miércoles también muy bajito el pronóstico de precipitación. Es jueves, viernes y sábado cuando vuelven las precipitaciones acompañadas de actividad eléctrica. Las temperaturas no se van a mover tanto. Nos quedaremos con valores máximos entre los 30 y los 31 y mínimas de 23 y 24 grados. Actualmente en la imagen de satélite podemos ver muchos sistemas. Está muy activo nuestro país con canales de baja presión. Hay cuatro. Uno que se extiende a lo largo de la Sierra Madre Occidental. El segundo que viene sobre la Mesa Norte. Y el tercero sobre la Sierra Madre Oriental. Estos tres canales de baja presión están generando que el aporte de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico sea aún mayor y esté ocasionando estas precipitaciones. Esperan lluvias intensas sobre todo en Jalisco, Colima y Michoacán. Tenemos también la baguada monzónica que estará favoreciendo a que entre mayor humedad y mayor nubosidad hacia los estados del occidente, sur y sureste del territorio nacional. Mientras tanto, la onda tropical número 4 que avanza sobre la península de Yucatán interactúa con un canal de baja presión que tenemos en este sector, favoreciendo también a condiciones de lluvias intensas en el interior de la península. En lo que respecta al noreste mexicano, ya lo vemos las condiciones de lluvia presentes para el transcurso de la jornada, pero quedándose en los próximos días un cielo parcialmente nublado. Aquí con los detalles, continuamos con más. Buenos días. 8 de la mañana con 30 minutos de vuelta con todos los detalles del pronóstico del tiempo. La temperatura en el centro de la ciudad entre los 23 y los 24. La máxima para hoy llega a los 29. Recuerde que todavía estaremos recibiendo humedad del Golfo de México y todavía se esperan condiciones de nubosidad y la posibilidad de precipitación en forma aislada. Y en algunos puntos del área metropolitana se prevén estas condiciones, no de forma generalizada y también no durante toda la jornada, sino en lapsos de tiempo durante la tarde. A limpiar muy bien nuestra casa, las partes de afuera, las banquetes y todo por lo que sea, ha estado llegando de lluvia. Y bueno, ¿qué es lo que nos espera los próximos días? Como ya le mencionaba, martes y miércoles, aprovecharlos porque jueves, viernes y sábado vuelven las precipitaciones, vuelve la lluvia, vuelve esas condiciones desde un 25 hasta un 53% la probabilidad de que estas lluvias se presenten en el área metropolitana de Monterrey. Pero ojo, no se me asuste, no es por un sistema que va a llegar y un ciclón, como lo han estado mencionando en redes sociales, no es por eso. Tenemos zonas de inestabilidad, sí, ubicadas al sur del Golfo de México, pero están muy bajas, mantienen un 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico. Lo que sí tenemos son canales de baja presión y estos canales de baja presión lo que hacen es reforzar el flujo de humedad en esta ocasión del Golfo de México y también del Océano Pacífico, porque tenemos otro acá localizado a lo largo de la Sierra Madre Occidental. ¿Qué es lo que hace? Pues condiciones de nubosidad y lluvias presentes en gran parte de la República Mexicana. Hoy, por ejemplo, en Jalisco, en Nayarit, en Michoacán, en Colima, se prevén condiciones de lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica. Incluso hay presencia o pronóstico más bien de trombas marinas para Michoacán. En el otro extremo, acá en el noreste, habrá condiciones de lluvias también, sobre todo en Tamaulipas y en Veracruz y en San Luis Potosí, provocado por el aporte de humedad que viene del Golfo de México. Y acá en la península de Yucatán tenemos otro canal de baja presión que estará reforzando el flujo de humedad del Golfo y del Mar Caribe, porque se le suma una onda trópica a la número 4 de la temporada, provocando condiciones de lluvia para este sector. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo, pero vámonos con las siguientes imágenes y es que...